Tras el bochornoso incidente realizado hace algunos días por efectivos policiales plagiando en un examen de ascenso, esta vez fueron encontrados dos servidores penitenciarios, los cuales habrían intentado ingresar en parlantes, más de 50 celulares, cargadores, baterías y marihuana. Así lo dio a conocer la máxima autoridad del INPE, Julio Magán Ceballos. Sí, yo lamento que haya ocurrido eso. Hoy día íbamos a alquilar algunos parlantes para la actividad, equipo de sonido. Dos servidores del INPE salieron a recoger estos parlantes y al momento que han sido intervenidos por la policía, se han encontrado que dentro de estos parlantes había más de 50 aparatos celulares con todos sus complementos y de igual manera también droga. No tengo el número exacto porque eso está en plena investigación de parte de la policía. Lamentamos ese hecho. Lo indignante en este caso es que la movilidad que utilizaron para transportar los parlantes pertenecía al director del centro penitenciario, Río Seco, Guerichirinos. Como todos sabemos, estos trabajadores iban a coludir con los reos en el delito de extorsión. Ha habido una oportunidad de que la policía ha intervenido y en buena hora aplaudimos la actitud de la policía, pero también si hubieran esos parlantes ingresados, nuestro personal tenía que revisarlos y seguramente nosotros también hubiéramos podido detectar eso. Nos ganó la policía y en buena hora. Pero no conozco, será la investigación que arroje la Policía Nacional y el Ministerio Público. Nosotros somos los más interesados en que se vea esta investigación de la manera más objetiva y de encontrarse responsabilidad en estos servidores penitenciarios. Lamentaríamos porque tenemos que sacarlo de nuestra institución. Pero yo prefiero que todavía acabe la investigación por parte del Ministerio Público y la Policía y finalmente tendremos una información con un resultado veraz y que ustedes como prensa van a conocerlo oportunamente. Esta exitosa intervención estuvo a cargo de la Divicac Piura, la cual logró identificar a estos malos trabajadores como Ronald Cabrejos Llovera, quien hacía la labor de conductor, Wilmer Vázquez Alcántara, de cargador y a un civil identificado como William Sojo. En este caso, Julio Magán señaló lo siguiente. Reitero, no es la primera vez que ocurre que algún servidor penitenciario pueda estar en este tipo de hechos. Anteriormente, el director del penal, acá, han intervenido a un servidor, a un profesor que pretendió ingresar droga en las láminas de Triplay, de igual mandiente a las visitas que han pretendido ingresar en las cabezas de carnero, celulares, droga. Inclusive, hay dos servidores de nuestro personal que se encuentran recluidos porque quisieron entrar droga en las zapatillas o celulares en la mochila y de igual manera, en los extinguidores, a un interno que pretendió ingresar en los extinguidores, droga. Entonces, siempre va a haber alguna gente que quiera vulnerar la seguridad del penal, sean internos, sean familiares o algunos servidores penitenciarios. Felizmente, gracias a Dios, son los menos. Esperemos que el Ministerio Público tome cartas en el asunto, evidenciando que las pruebas son contundentes y no les importa ni la presencia de la máxima autoridad del INPE para dar rienda suelta a sus delitos.